La vaguada que se aproxima a la península de Yucatán evolucionó en las últimas horas dando paso a la formación de la onda tropical número 18, la cual provocará lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes en la región, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Esta mañana se informó que una vaguada sobre el Caribe Occidental comenzaría a afectar la península de Yucatán con lluvias desde este jueves. No obstante, el sistema evolucionó en el transcurso del día de hoy, de acuerdo con el análisis hecho por el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con los pronósticos, el sistema se ubicará sobre el canal de Yucatán, situación que favorecerá hasta un 60% de probabilidad de que se registren intervalos de chubascos con tormentas fuertes en la península. Para el jueves y viernes, la onda tropical 18 cruzará la península de Yucatán para que el sábado se ubique sobre el Golfo de México. Respecto al disturbio en vigilancia sobre las aguas del Atlántico, se informó que el sistema sigue con un 70% de probabilidad de que se convierta en ciclón tropical en las próximas cuartas 48 horas. En caso de convertirse en tormenta tropical, tomaría el nombre de Ofelia. Las posibles trayectorias que tomaría este sistema aún son inciertas, pero el Servicio Meteorológico Nacional lo mantiene bajo estrecha vigilancia. Para Notivision, Irma Ribón.